La moneda conmemorativa de 20.000 pesos colombianos, acuñada en 2023, celebra el centenario del Banco de la República, fundado el 23 de julio de 1923. El reverso de la moneda presenta un mapa de Colombia con la leyenda, 100 años generando confianza, reflejando el lema del centenario del banco. Rodeando el mapa, hay símbolos que representan la confianza, la gestión cultural y la estabilidad institucional del banco. También se incluyen elementos geométricos simbolizando equilibrio. La figura de la Mariana, símbolo de la República y parte del logo del banco desde 1923, aparece en la moneda. Además, se destaca la leyenda, 100 años del Banco de la República, con las fechas 1923 y 2023. La moneda incluye la denominación de 20.000 pesos, un número 20 en braille y una imagen latente que muestra las iniciales BR o el número 20, dependiendo del ángulo de visión. En cuanto a las características físicas, la moneda tiene una aleación de 75% cobre, 5% níquel y 20% zinc, un diámetro de 32 milímetros y un peso de 18,34 gramos. El canto es estriado. El anverso muestra una figura femenina que simboliza a la República, inspirada en la alegoría francesa de Mariana, combinando elementos de libertad y tradición. Gracias por ver. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video, dejar tu comentario y compartir. Tu apoyo significa mucho. Nos vemos en el próximo video.